hola curiosos y curiosos y jj bienvenidos a historias de la historia ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma durante la historia de la humanidad se han bebido momentos muy desagradables ya os he explicado historias muy curiosas y otras un poco más fuertes hoy os explicaré una que no dejará indiferente a nadie nos remontaremos al siglo 15 queréis saber más acompáñanos en 1459 el papa pio segundo reunió a los representantes de la cristiandad en el concilio de mantua para convocar una nueva cruzada contra los turcos que desde la toma de constantinopla avanzaban por el este de europa el llamamiento fue recibido con indiferencia por los líderes europeos que como no estaban más preocupados por las disputas entre ellos eso sí con la excepción de matías corvino rey de hungría y blad tercero príncipe de balaquia también conocido como platte pés blad el empalador o drácula aquí os dejo un vídeo brutal que hablo sobre él sobre drácula años más tarde se volvería a repetir la historia en 1513 tras la muerte del papa julio segundo el arzobispo húngaro tamas bakox se trasladó a roma ya que figuraba entre la lista de los posibles papas pero la poderosa familia medici movió los hilos y el dinero para nombrar a uno de los suyos giovanni di lorenzo como el nuevo papa el papa león décimo por ello damas bakox regresó a hongría sin el premio gordo pero con el nombramiento como legado papal debajo del brazo una gula de león décimo que proclamaba una nueva cruzada contra los turcos bakox presentó sus credenciales al rey de hungría ladislao segundo y fue designado por éste para organizar la campaña militar para liderar las tropas bakox contrató a un mercenario rumano llamado georgie doxa perdonad mi acento rumano la convocatoria de la cruzada implicaba que no sólo los caballeros y soldados formarían parte del ejército sino también artesanos comerciantes clérigos y campesinos y es que cuando se tira de la fe nadie se podía negar en pocas semanas dos ya había conseguido reunir un contingente de 100.000 almas aunque en su mayoría campesinos sin ninguna preparación militar el entrenamiento duró más de lo previsto y la época de la cosecha se echó encima y claro los terratenientes preocupados por sus propios intereses ordenaron que los campesinos regresasen a sus labores agrícolas pero ante la negativa de dos a que no quería que volviesen para trabajar las tierras los terratenientes decidieron presionar los torturando a sus familias y claro graso error los campesinos encabezados por georgie doxa se olvidaron de los turcos y decidieron recorrer los territorios de los miserables terratenientes para imponer su propia justicia la de sus espadas por lo tanto la cruzada contra los turcos se convirtió en una revolución de los campesinos húngaros contra los nobles después de quemar varios castillos y tomar algunas ciudades la de islao segundo y tamas va gotz desembocaron la cruzada y contrataron un ejército de mercenarios de la república de venecia y el sacro imperio a sólo 25 kilómetros de la capital los campesinos de georgie doxa nada pudieron hacer frente a la caballería pesada de nobles y mercenarios los que no cayeron masacrados fueron hechos prisioneros entre estos últimos estaban georgie doxa su hermano georgie y varios de sus lugartenientes que servirían para dar un escamiento georgie fue sentado desnudo en un trono ardiendo como veis en este dibujo y además se le colocó una corona de hierro al rojo vivo burlándose de su pretensión de ser rey vamos como juego de tronos pero cuál fue su respuesta georgie dijo si un solo gemido escapa de mis labios que mi nombre se ha cubierto de infamia eterna pero eso no es todo mirad los sádicos que eran después de tener varios días sin comer a su hermano al hermano de georgie y a sus lugartenientes los sacaron de la cárcel y les obligaron a comer la carne que arrancaban a georgie la carne que arrancaban de su cuerpo a un vivo sí sí como oís evidentemente su hermano se negó además de los otros tres revolucionarios por ello fueron descuartizados en cambio el resto decidieron comer la carne de su líder y salvar la vida finalmente claro está georgie dodza murió en aquel trono que nunca pretendió ocupar curiosamente hoy en día el revolucionario que luchó contra los nobles feudales da nombre a plazas calles estaciones de tren tanto en hungría como en romanía como os habéis quedado curiosas y curiosos que os ha parecido esta historia tremenda no me lo podéis poner en vuestros comentarios nada si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en historias de la historia dale a este botón y suscríbete al canal también a la campanita para estar al día de todas las novedades para acabar os recomiendo seguir mis otros dos canales y si promos tv y ciencias de la ciencia estoy seguro que te gustarán y recuerda el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia muchísimas gracias